Suéltale DJ, adelante Chicos, nada más si pueden hacerse a un lado para que se vea la presentación A un ladito de la silla, a un lado muchachos, nada más un ladito, ahí mero Para que se vea, ahí está Estamos listos Ya están listos, adelante No, Hall contained Nos asaste, nos asaste, nos asaste Venga, para compensar, está listo Les voy a contar dos chistes, no más, solo dos Ay, ¿saben cómo se llama el hijo de Harrison Ford? Harrison Ford Ay, no, no es también bueno ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿O no lo fue enojado? ¿O no lo fue enojado? Robyn se me va a ti mover Bueno, no voy a decir Eso no es tanto chiste 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 Sabes, me gustaría que le contaras un chiste más a... a nuestros curry ¿Qué le dijo? ¿Sabes? Doctor ¿Quién es? Matra La matraigadona Es tan bueno Pero sabes La regla numero uno es que Nadie debe ser mejor que yo Sonríes al público Sonríes Sonríes Detrás una bala en la cabeza Sonríes Sonríes Que no hay que ser tan nervioso ¿Sabes? Que tiene que ver la locura con la gravedad ¿Sabes por qué? ¿No? Es que solo se nota un empuje Un empujón A la locura ¿Sabes? Te voy a matar Es broma Es broma Venga, eres libre Deja de ir Aunque regla numero dos Es que no confies en un psicópata ¡Venga! Hey! No tengas miedo Tranquilo, tú me ves bien Desde que te vi me has ido muy bien ¿Sabes por qué? Es una bonita sonrisa En Colombia Venga, mira al público Tantas vistas, tantas miradas Y tantas pocas muestras ¿Sabes? Otros... Otros... Otros toman, otros se drogan Cada quien se mata a su manera, pero... Tantas miradas Tantas miradas A tus sonriales Esa gente, cuando te mira Se va a olvidar de ti Aquí no hay héroes Solo un villano, casi Tantas miradas ¿Sabes? Vivimos en una sociedad Donde la gente no importa todo lo que hacen Donde... Con cualquier cosa mala Te critican Te critican y te critican Y aunque hagas un montón de cosas ¿Sabes? Lo más divertido Es que... Yo siempre sonrío Cambio, colonna Que a ver Te hago por ti México Tienes que ser un villano con más su?? Tanaka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!